Más, más, esta vez hay más... Cantantes... Esta vez hay más... Notas... De... De él... De él... Pierna... Piernotas... La bruta... Celulitis... 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 Celuloide... Esta vez hay más notas sobre celuloide... ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una... ¿Qué tal una? ¿Qué tal tarde? De él... De él... Ciencia... ¿A qué tal una de ciencia? Calentarse... ¿Dedos? ¿A qué tal una de ciencia, Capricornio? ¿Borracho? ¿Se anda en el baño? ¿Ladeado? ¿Qué? ¿A? Ah... ¿La de A? ¿La de A? ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú? ¿La de A tú? ¿Sí? ¿Qué tal la de A tú? ¿Sí? ¿Qué tal la de A tú? ¿Sí? ¿Tú? Ah... ¿La de A tú? ¿La de A tú? ¿La guerra de las galaxias? ¿Cómo mirar esta película? ¿O? ¿O? ¿Ojalá? 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 ¿Corra? ¿Peseguir? ¿Seguir? ¿Sigas? ¿Ojalá sigas? ¿Restar? ¿Incar? ¿Incar? ¿Ojalá sigan car? ¿Incar? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Buenísima? ¿Incar? Porque está muy buena. ¡Pero señor! ¡Esa pequeña una yafta se extinguió! ¡Ya ni siquiera existe! ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabe? ¡Ay! ¡No sé! ¡No sé! ¡La pierda! ¡No se la pierda! ¡Ay señor! ¡Pero que ya lo he hecho en cartelera! ¿Qué? ¿Nada? ¿Sí? ¿Ya es todo? ¿Y por qué? ¿Por? ¿Quién? ¿Por? ¿Quién? 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 Bueno, eso fue todo por el momento de cine? Y espero que les guste lo que viene por pasar. Gracias. ¡Bravo! ¡Woo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!